Antes de hacer la pasarela, cuando esto antiguamente era el paso ni verga, aquí ha ido bastantes accidentes, bastantes contratadas. Estaba mi padre trabajando aquí en la jornalita, en la fábrica esta, mejor, fabricarla, ahí viene otro. Este para. Este para. Ingeniería, con el diálogo. Este diseño de vos, quien crea que detalle.